Música Soy personal, me dolió la confianza en que yo puedo integrarme al mundo de IT de forma profesional y en segundo, que me parece muy valioso, es la oportunidad de que tenemos charlas semanales con empresas líderes del mercado. Me parece que aplicar los conocimientos a un trabajo práctico como un desafío es fundamental para el aprendizaje. Entiendo que aprobar los cursos y asistir a los talleres es importante y necesario, pero creo que la medida real y el verdadero conocimiento se adquiere cuando te enfrentas a un problema. Con el desafío que se nos ha planteado de poder resolver un problema, luego aplicando la tecnología, para mí la oportunidad que se nos da de poder aplicar los contenidos de la currícula del curso es excelente. Considero que la oportunidad de aplicar los contenidos del curso a mi desafío es sumamente valiosa, ya que sin ellos no podría realizar mi desafío y además me parece fundamental ver cómo éstos se aplican a un caso práctico.